Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por una de Leo Messi. El 30 de noviembre Polonia se medirá a Argentina. Krikowiak ya está mentalizado para el encuentro y sabe que será duro. El futbolista del Al-Shabaab charló con Ole sobre lo que espera de ese duelo contra el Albi Celeste. Krikowiak lo tiene claro. Si alguien puede marcar el Polonia Argentina, ese es Messi. Es uno de los mejores futbolistas de la historia. Lo recuerdo de cuando jugaba en España. Cuando tiene su día, juega un fútbol de otro planeta. Y en aquella época tenía su día muchas veces. Por desgracia para nosotros, recordó en su etapa en el Sevilla. Eso sí, el medio centro dejó claro que Argentina es mucho más que Messi. Me gusta mucho la forma de tocar la pelota de Di María y Di Bala. En cuanto al choque en cuestión, no quiso dar demasiadas pistas sobre el partido que planteará Polonia. Argentina tendrá la posesión, pero en el fútbol cuentan los goles. No diré si jugaremos al contraataque o no, porque alguien del rival puede leerlo y estar preparado, cerró. Por tanto, esto es lo que opina uno de los rivales de la Argentina de Leo Messi en el próximo Mundial. Vamos ahora a hablar precisamente del equipo de la pulga del Paris Saint Germain. Y lo que se puede decir, que es el resumen del último mercado de fichajes. Marca de grana como ha sido el verano en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint Germain se ha renovado de lo lindo. La operación salida ha sido todo un éxito. En total, el Paris Saint Germain ha visto salida a lo largo del mercado estival a 28 jugadores. El único pero que puede ponerle el club parisino es que solo 6 de ellos se han ido traspasados. Los otros 22 futbolistas se marcharon a préstamo. A grandes rasgos, el Paris Saint Germain se ha asegurado ya 54 kilos fijos para sus arcas. A eso habría que sumarle el dineral que se ahorrará en salarios. En cuanto a los jugadores cedidos, el Paris Saint Germain ha conseguido incluir una opción de compra en gran parte de las operaciones. Si finalmente todas esas ventas cedieran, apunta el rotativo español, el club podría embolsarse otros 70 millones más. El último a abandonar el Parque de los Príncipes ha sido Icardi. El futbolista se ha marchado cedido al Galatasaray. En su caso, no tiene opción de compra, pero la oportunidad le podría servir para relanzar su carrera. Y quizá el verano que viene, la entidad turca proponga quedárselo al Paris Saint Germain. Por tanto, tremenda renovación en la primera plantilla del PSG en este pasado mercado. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última equipación presentada, entre otros, por el mismo Leo Messi para esta temporada 22-23. El diseño de la elástica será muy parecido al de la primera, pero con un importante cambio de colores. En este caso, el blanco se impondrá al azul y por primera vez, la camiseta blanca se divide por una franja central enteramente azul bordeada por un ribete rojo. La puesta en escena de esta tercera equipación la veremos este sábado 10 de septiembre a las 17 horas, en el partido que enfrentará a los parisinos frente al Brest en el Parque de los Príncipes. Asimismo, se ha dado a conocer que con este lanzamiento saldrá a la venta una nueva gama de ropa deportiva y lifestyle, la cual constará de 50 piezas, la mayoría acompañada del lema We Are Paris. Habrá sudaderas, camisetas y chaquetas bomber. Esta ropa de partido ya está disponible en las tiendas oficiales del Paris Saint Germain, así como en las de la marca encargada de su diseño, Nike. ¡Gracias! ¡Gracias!